Hay cosas que te escribo en cartas para no decirlas Hay cosas que escribo en canciones para no repetirlas Hay cosas que están en mi alma y quedarán conmigo cuando me haya ido Por todas acabo diciendo cuando me he creído Hay cosas que escribo en la cama, hay cosas que escribo en el aire Hay cosas que siento tan mías que no son de nadie Hay cosas que escribo contigo y hay cosas que sin ti no valen Hay cosas y cosas que acaban llegando tan tarde Hay cosas que se llevan en tiempos a mi Dios a donde Hay cosas que sirven más cuando intento correr Hay cosas que están en mi alma y quedarán contigo cuando me haya ido Por todas acabo diciendo cuando me has creído Hay cosas que escribo en la cama, hay cosas que escribo en el aire Hay cosas que siento tan mías que no son de nadie Hay cosas que escribo contigo y hay cosas que sin ti no valen Y hay cosas que intento Specialty Hay cosas que批oniendo a ti no me bisa Hay cosas que sigo llegando tan tarde Hay cosas que saco llegando tan tarde Hay casas que llegan cuando ya no hay nadie King Ball A ver cómo se oye este coro, ¿sí? ¡Vamos! Hay cosas que te escribo en cartas para no perdirlas Hay cosas que te escribo en cartas para no perdirlas